qué tal cómo están hoy te contamos sobre el potenciar trabajo cómo inscribirse para el plan de 10 mil 300 pesos te contamos que ya podés encontrar en facebook la fan page de trámites y obros antes seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordar suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de antes y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el programa potenciar trabajo que lanzó el gobierno llegó como una mejora para la empleabilidad con la entrega de una ayuda de 10 mil 300 pesos mediante una contraprestación se trata de un programa que se lanzó tras el anuncio de que el ife no se entregaría más por lo que desde el gobierno aseguraron que el potenciar trabajo sería un bono más focalizado y que el estado no se retirara el plan potenciar trabajo tiene el objetivo de beneficiar a los titulares de los planes hacemos futuro y proyectos productivos comunitarios esto se debe a que este programa es la unificación de dichos programas pero intenta expandir estas iniciativas aunado a ello el programa busca mejorar la empleabilidad de los grupos más vulnerables social y económicamente así como promover la inclusión de los mismos el principal requisito del programa potenciar trabajo cuyo monto se incrementó este año en el 2021 es que los titulares del programa elijan cumplir una contraprestación para que el programa logre sus objetivos y los titulares reciban los 10 mil 300 pesos mensuales los solicitantes podrán elegir cumplir la contraprestación mediante formación laboral certificación de competencias apoyo de proyectos sociolaborales productivos o comunitarios finalización de sus estudios para inscribirse y cobrar la mitad de un salario mínimo vital y móvil el solicitante deberá hacer el trámite mediante el sitio web del anses así como completar dos formularios sencillos no obstante debido a la cuarentena la presentación del formulario de terminalidad educativa se encuentra suspendida hasta la normalización del calendario del ciclo lectivo sin embargo cuando vuelva a estar disponible los pasos a seguir son 1 actualizar los datos personales en la sección mi anses 2 presentar los certificados de estudio y formación presencialmente en la oficina de anses 3 luego se le dará un listado de instituciones educativas cercanas a tu domicilio para que completes tu formación y la acredites en el caso de querer estudiar un oficio deberás ubicarlo mediante el buscador online del anses por último ten en cuenta que deberás realizar actividades durante 80 horas mensuales mínimo 4 horas diarias y acreditar el cumplimiento de las tareas acordadas mediante un certificado de trabajo de la unidad de gestión asignada ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recorda que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo